Mucha gente ha estado pendiente, usted fue testigo el día de ayer y quiero hacer alusión a los eslogan, digamos, de cada medio propio de Canal 12, va con voz. Usted ve el eslogan es Información y Entretenimiento y Radio Sonora, el eslogan es Información al Instante, 104.5 FM. Bien, el invitado especial de usted, durante muchos años ha sido seguidor de este medio de comunicación, ahora es una fusión, somos tres medios y bienvenidos, ¿verdad? Y ahora, por supuesto, a esta nueva opción de comunicaciones que es RSM. ¿Cómo amaneció mi estimada, Lorena? Mira, feliz, este regreso de vacaciones es histórico para mí porque realmente yo estaba tan curiosa con esa piel de gallina que estamos ahí pendientes de este lanzamiento de su dependiente a las 8 de la noche y bueno, fue a todo lujo, con pirotecnia, por varios minutos, había actividad en diferentes partes, estamos viendo pues la nueva imagen de diferentes programas de Canal 12 también, de tu TV en 104.5 y la información aquí está en la portada de la prensa gráfica, somos tan importantes que aquí estamos en portada, somos madera de uno de los medios de comunicación más importantes también. Y bueno, acá también está pues en la contraportada podemos encontrar la programación de Radio Sonora y bueno, si usted ve por acá, encontramos, esto se lo quería compartir, que muchos de los programas de Canal 12 están refrescando su imagen gráfica, noticiero hechos, Milena, tu amiga igualmente, o El Salvador, que tiene un color muy cálido, muy bonito, le estaba comentando, o 12 y también pizarrón deportivo. Así que bueno, la información está en la prensa gráfica de este día, es la madera de esta mañana y estamos súper felices, qué colores más lindos, a mí me gusta mucho. Mucho. Último, y miren, lo que dice, me encanta Canal 12, siendo fiel a su filosofía de va con voz, se mantiene cerca de la gente, siendo cada vez más útiles para nuestra audiencia y por eso queremos agradecer a todas las personas que estuvieron pendientes en nuestras redes sociales, en mi Instagram y decían, ¿cuándo van a hacer la fórmula? ¿Cuándo van a hacer la fórmula? Tratando de adivinar, decían, una fusión de fusionar canales. Claro. Y nos llamaba muchísimo la atención. Dentro de todo lo que estás comentando, ayer me dijo una buena amiga, mira qué impresionante la que me de pólvora y realmente tiene razón. Sí. Era una cosa que decía, se fueron de bolsa con los cohetes. Era impresionante cómo el techo de este edificio llamado Bicentenario se iluminaba de todos esos tonos de color rojo, amarillo, naranja, verdes y las tomas aéreas impresionantes. La verdad que estamos muy contentos. Muy grande. Y al escuchar la pólvora que es tan de moda para cualquier tipo de celebración, uno como que, lo voy a decir, como bien dijo mi estimado amigo Romeo el día de ayer en la noche, en su primera aparición nocturna en el estelar de las noticias noticieros hechos, que se le irisaba la piel, se le ponía la piel de chile, de gallina y decía, ahí está. Y ciertamente yo también sentía lo mismo que el amigo Romeo, porque a mí, bueno, a todos nos gusta visualmente la parte de los pirotécnicos, que son obviamente seguros, ¿verdad? Que son enseñados especializados para este tipo. Pues mira, es impresionante cómo el cielo se iluminaba en la arteria aquí principal de... En la afuera del Vicente, en esa toma impresionante. Mira, mira, la afuera del americano. Sí, buena, buena toma. Mi hijo venía de jugar fútbol y pudo presenciarnos también y me dice, mami, qué chida la celebración, porque ellos también habían sido parte también de este secreto. O sea, ¿qué es, qué es, mami, qué? Pues sí, toda la familia involucrada, cállense. y también los cambios de los que tú hablabas por ejemplo, Magaña y los niños, Celina Magaña que ya la vi tempranito cuando vine a Camerino, ahí estaba Celina que ya teníamos días de no verla bueno, Roxana Boyle que cambió con Romeo una fórmula muy buena que ya habían estado también muy muy profesionales y hablando de cambio, parte de los cambios mi estimada Celina, viendo esas imágenes, son los horarios por ejemplo, ya se anunció 8 y 30 de la mañana mi niña de tu amiga ya no es a las 6 sino que a las 4 y 20 es decir, se han movido un poquito los horarios 5 o 10, Pop 12 y así, verdad, los noticieros y sus ediciones mira, eso que te decía, mira el cielo o sea, como resplandece el cielo en sí, no la luz, el color como se pintaba porque si te fijas, hay cámaras en piso, o sea, están tomando hacia arriba, pero está el dron que está tomando desde lejos agarra una cuna impresionante y ves ahí toda la fórmula que la terraza del fin de centenario se ilumine de todos los color rojo con naranja que es lo que te decía que me decía eso, mira, me decían mire cuánta pulvera lo que me gusta aquí es de las cosas que creo que tú arrancaste el programa diciendo que a partir de hoy la innovación y el profesionalismo que han caracterizado por más de 30 años a Canal 12 une fuerzas con otros medios de comunicación para ser parte de este gran grupo RSMI que orgullo también porque 30 años de Canal 12 también dando información y entretenimiento a toda la familia saludoreña cuánta gente bueno, hemos crecido también con Canal 12 y de igual manera gente que ha trabajado durante tantos años con esta empresa de hecho saluda a todas las personas que pasaron por aquí verdad que no están sí, claro es un gran esfuerzo pero merece la verdad el esfuerzo por la magnitud de la noticia que estamos presentando es histórico en nuestro país y sobre todo que formamos parte de y formamos parte de y es para los televidentes también hay otro punto que llama la atención aquí dice nosotros somos información y entretenimiento para toda la familia somos una televisora joven pero con grandes talentos que lo acompañarán día a día es lo que dice Luciano o sea día a día aquí vienen y se unen personas que crecen con nosotros que aprenden con nosotros nosotros crecimos de igual manera o sea iniciamos también aprendiendo con grandes personas al lado productores coordinadores que a lo mejor ya no están acá con nosotros pero de verdad que cada día estamos en esa innovación y por eso yo decía que es un orgullo formar parte de la empresa comprometerse cada vez más a dar no el 100 sino el 100 por 1 el 100 por 2 para poder llegar y satisfacer todas y finalmente hablando de tu TV fíjense que tiene buen entretenimiento tiene información por supuesto y bastante entretenimiento ya que fíjense que tiene la central de noticias que son déjenme ver son a las 6 de la mañana a las 12 del mediodía a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche usted se puede informar además de eso tiene una serie de programas es entretenimiento bueno imagínense combate que es un programa de concursos bastante bueno comisario Rex Highlander Bandolera Walker Ranger de Texas Medium Águila Roja Falling Sky Alerta Cobra los fines de semana usted puede ver Next Up Model y Painkiller también lo puede ver ahí Leverage también que es bastante bueno buena programación a mí me encanta porque es una serie producida y yo comienzo con mis datos con una serie producida por Steven Spielberg y trata de la batalla de una invasión de los humanos contra los aliens así que está súper chivo muy encima miren yo quería hacer énfasis un pedacito de la parte principal del periódico de la portada un párrafo donde dice la parte final RCM es el único grupo el único grupo en el país que cuenta con un respaldo internacional ya que forma parte o formamos ahora parte de un conglomerado perdón de medios en América Latina que lo sustenta para transmitir más información y mejores contenidos en entretenimiento es decir orgullosamente salvadoreños pero ahora somos parte de un consorcio digamos internacional y en reverso de la página aparece también la programación de Radio Sonora con sus programas por ejemplo aquí está Celia Magaña que va al aire de 9 a 12 de 9 a 12 de lunes a viernes taxi también taxi con Georgina y mi amigo Henry que se mantiene de 2 a 5 con Roxana bueno es decir aquí está el reverso del periódico también la programación de Radio Sonora que me gusta porque se ha funcionado de forma muy importante e interesante es lo que la gente decía si las radios exactamente por televisión cada quien ha entendido su idea pero es una realidad y bueno gracias al rotativo también pero saben que es lo mejor de todo